Hola que tal chicos, como están y sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de esta historia en este canal Yo soy Deck y hoy les traigo un nuevo top, un top poco usual y que la mayoría de personas no conoce Ya que casi todos juegan más juegos de GBA Pero hoy para variar en el menú de este canal les traeré un top RPG Maker, es decir, Fangames Y ojo que los he probado todos con la aplicación Joyplay Y para mi sorpresa han corrido de forma... muy buena Para los que no tienen mucho conocimiento de los RPG Maker pues les doy un resumen Cada RPG Maker es un juego ejecutable, es decir, no necesita emulador para poder jugarse A comparación de los run que todos ya conocemos de los GBA Que pues si se necesitan emuladores para poder jugarlos tanto en PC como en Android Y es por esto que hasta hace no mucho se pensaba que jamás se podrían jugar estos juegos en celular Pero para nuestra sorpresa Joyplay pudo hacer esto realidad Sin embargo no puedo asegurar o decir que estos juegos no vayan a presentar bugs o inconvenientes en alguna parte del juego Utilizando la aplicación Joyplay Porque siendo sincero nunca he terminado un juego de RPG Maker en celular Todos los que jugué en mi vida pues... fue a través de la PC Además de ello Joyplay te pide por lo menos tener un celular de gama media para poder jugar estos juegos Cosa que mi ladrillo no creo que pueda ¿Y cómo los probé? Pues mediante Bluestacks que es un simulador Android en PCA Pero si por X quisieras jugar esto en tu celu pues te dejaré en la descripción del video El link de descarga del APK de Joyplay y además de un plugin que es necesario para que pueda correr Sin eso no va a correr Instalas esas dos cosas y pues ya está Ahora si no perdamos más tiempo y empezamos Puesto 6 Pokémon Cantabria El cual tiene una historia nueva y propia Breve adelanto Un día tus padres te darán tu primer Pokémon para que puedas iniciar tu aventura y salir de casa Porque si ellos ya quieren que te vayas de casa Y este es un caso muy parecido Por no decir el mío Pero aún así tu viaje no será sencillo ya que el equipo fracking anda portándose muy mal Por lo que sí tendrás que combatir con ellos durante tu aventura Clásico pero bueno Características Tiene 8 gimnasios más liga Pokémon iniciales Fakemon Es decir Pokémons creados para este fan game Además de 4 formas regionales Pokémon desde la primera hasta la séptima generación Daño físico y especial tipo Hada Repartir experiencia entre otras cositas más Sin duda alguna muy buena alternativa si es que no lo has jugado claro En el puesto 5 está Pokémon Fire L Un fan game con gráficos fieles y clásicos a los que ya todos conocemos de GBA Breve historia Serás un joven entrenador que empezará su aventura en la región de Elish Con las metas muy claras ya que Buscas resolver algunos misterios que has estado estudiando por un tiempo Y de paso también te conviertes en campeón de la liga de tu región Pero mientras más avanzas en tu aventura irás descubriendo aquel misterio Que tanto te ha carcomido la cabeza durante mucho tiempo Es relacionado a un Pokémon legendario Pero calma no es un spoiler porque Ese Pokémon legendario tiene algo muy 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 innovador que tendrás que descubrir Si te digo que es eso sí sería el real spoiler Vamos con las características Pokémon que van desde la primera hasta la octava generación Mega evoluciones Formas regionales de Alola y Galar Dinamax Gigamax Y también tiene sus propias formas regionales Muy interesante Contenido post liga amplio Sistema de logros Modos Newslock Y Random Lock Entre muchas cosas más Que no te dejes engañar A pesar de sus gráficos Tiene una historia muy buena Puesto número 4 My Hero Pokémon Nah mentira es Pokémon Heads and Tails Un fan game muy entretenido la verdad Me gustó mucho la historia Y te la cuento pero solo un poco Ya han pasado 5 años desde que la región de Metropia Fue liberada de las garras del archivillano Mister Apocalipsis Y esto fue gracias al único e inigualable All Might Nah mentira El gran Pokémon Así que Metropia ahora disfruta de buenos tiempos Gracias a los Pokéhéroes que protegen la región de los Pokéhéroes Que andan tramando cosas muy extrañas desde las sombras Por lo cual Metropia necesita un nuevo héroe Alguien muy parecido a ti Características Temática de superhéroes Un post game extenso Nuevos tipos de entrenadores Entre ellos Pokéhéroes y Pokévillanos 610 especies de Pokémon Hasta la séptima generación Dificultad ligeramente elevada respecto a los juegos oficiales Nuevos tipos de Pokéball Incorporación de nuevas mega evoluciones Además de las 48 oficiales Los Pokémon que evolucionan por intercambio en los juegos oficiales Evolucionan mediante un objeto especial Y algunas cosas más que tendrás que descubrir Un fan game muy bueno la verdad Puesto 3 Pokémon Iberia Hablar de este fan game es hablar de España Porque este juego está basado en España Con una historia que no solo te divertirá en jugabilidad Sino que también en su historia Ya que tiene mucho humor Que estoy seguro que te sacará muchas risas Pequeño adelanto de la historia Eres un chico o chica Que está estancado 4 años en un mismo grado Increíble Es aquí donde descubres que el estudio no es lo tuyo Y bueno cualquiera repitiendo 4 años se daría cuenta de eso Pero bueno tú como prota decides iniciar tu aventura como entrenador Pokémon recorriendo la región de Iberia Pero la aventura no puede ser feliz Porque si, la vida siempre te golpeará Limpiémonos las lágrimas y vayamos directo a las características Pokémon disponibles que van desde la primera hasta la séptima generación Tipo Hada Fakemon propios de este juego Pokémon exclusivos Formas regionales propias de este juego Y entre muchas cosas más Que harás que pases horas de diversión aseguradas colega Pokémon Uranium Televisa presenta Pero si, este fan game tiene una historia digna de un capítulo de La Rosa de Guadalupe O de Netflix Ya que su historia si es un poco sad la verdad Ya que tu madre o la madre del prota desaparece después de una gran explosión nuclear Y tu padre se la pasa trabajando tratando de lidiar con el dolor de su pérdida Así que tú vives con tu tía quien te cuida en estos momentos difíciles Pero finalmente ocurre algo bueno y el profesor de tu ciudad Te da un Pokémon para que puedas iniciar tu aventura en la región Características 8 gimnasios Misiones secundarias Más de 190 Pokémon Muchos de ellos Fakemon Intercambios prodigiosos Modos de juegos personalizables como Nuzlocke o Random Nuevo tipo nuclear Modo multijugador Que la verdad yo no lo he probado Por si las dudas vayan a preguntar Además de Mega Evoluciones Y entre muchas cosas más que la verdad tienes que descubrir Puesto número 2 Pokémon Titan Si, un juegazo La verdad es que para muchos tal vez este sea el mejor RPG Maker Y para otros no Pero ahora centrémonos en Pokémon Titan O Titan Como sea que se pronuncie Pequeña caricia de la historia Eres un joven entrenador Pokémon que apenas inicia su aventura en la región de Aleteia Por lo que te propones en derrotar a los líderes de gimnasio de la región Y alzarte con el título de campeón Pero adivina qué Si, otra vez suceden cosas malas Y es que no puede salir nada bien Y saben algo Estas cosas malas tienen un nombre Si, el equipo Zenit Que inspirados con su ateísmo radical Tienen como propósito liberar a la humanidad de los dioses Que serían los Pokémon legendarios Es aquí donde entras tú Con el poder de la fe Tendrás que liberar a la región de Aleteia De los terribles planes del equipo Zenit Características Tendrás la posibilidad de tener un Pokémon Que te acompañará siguiéndote por toda la región Algo así como Pokémon Soul Silver Cuenta con un total de 16 medallas Más de 800 Pokémon Excluyendo las formas de Alola y Ultra Entes Posee una segunda región llamada Arges Mega Evoluciones Y escucha bien esto Tiene de duración de 30 a 35 horas de juego Increíble la verdad Y ahora sí, puesto 1 y number 1 de este top Pokémon Reborn Que sí, la está rompiendo ahorita Y siendo honesto Tal vez me equivoque al ponerlo en este puesto Porque para otros Titan sea el mejor Pero me animé y me arriesgué a dar mi opinión Sin miedo al éxito Pero bueno, vayamos con un poco de su historia Ciudad Reborn se encuentra rodeada de smog negro Y su cielo oscuro llora lluvia ácida Sí, algo así como la ciudad de Pain Es por ello que no es sorpresa Que los crímenes no falten en esta ciudad Los pocos ciudadanos buenos que quedan Aclaman por un héroe Que traiga a esta ciudad No, a esta ciudad no A toda la región Una luz de esperanza Características Todos los Pokémon hasta la séptima generación Nuevos efectos de campo Más de 50 horas de juego 18 gimnasios Nueva historia y mapeado Banda sonora de Glitch XCD No sé si lo he pronunciado bien Chinese personalizados Funciones online Que no he probado por si es que me preguntan Intercambio prodigioso Y muchas cosas más Sin duda alguna Este RPG Maker la está rompiendo Y por méritos propios Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Este ha sido el top 6 de RPG Makers Completos en español Según Drek Hay que aclarar esto Recuerda muy bien que si te ha gustado Dale pulgar arriba Suscríbete Gracias a los nuevos suscriptores Y bienvenidos a los que vendrán Ya que poco a poco está creciendo este canal Ahora sí Es hora de decir Que esta historia continuará Sobrevivan a esta pandemia Y hasta la próxima Un fuerte abrazo Chau 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 Gracias por ver el video.